¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a puertas ya, señores! ¡Vámonos a puertas ya! No tiene la culpa uno, sino que tiene el otro, pero para calentar sus caballos con tiempo hay que meterse con más tiempo, por favor. ¡Vámonos a puertas ya! 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 ¡Vámonos a puertas ya, señores! ¡Vámonos a puertas ya! ¡Vámonos a puertas ya! Gracias por ver el video.